Al final hemos decidido entrenar las dos. Yo te entreno, tú me entrenas. O sea, hacer una rutina juntas. ¿Qué pasó ahí, Selin? Yo te he sido pasivo. ¿Qué te pasó? Así me pusieron. Pueba espalada. El comienzo. Mira, ahí está. Ahí está la alentera. Esto lo vamos a entrenar. Yeah. No, pero te has que grabar el rojex. Selin, no hay rojo. Para ver cómo va a acabar, pues. En una sesión. Ya. Ya, ¿con qué comenzamos? Vamos a comenzar con Rai. Pero tú me tienes que entrenar. Yo te doy las pistas de Blue. Y tú me vas entrenando. Mira, ¿pero qué pistas? 30 libras. ¡Es débil! ¡Eres débil! Dame algo más. Selin. Sí, se hagan los pistas. No, que te crees. Primero, oye, feo, ¿ah? Fallaste como personal. ¡Qué movilidad! Sí. Así que se crea. Fallaste. No, tú has fallado porque tú eres mi persona. No, porque tú me dijiste que debíamos entrenar a los dos y está grabado en la cámara. Yo te entreno, tú me entrenas. Ya. Ya soy pésima con esto. That ass, though. Give me that ass. Ah, ¿saben qué me dijo? ¿Qué? El entrenador. No sé si esto es verdad. ¿Qué? Pero tiene un estiramiento como así. ¿Qué? ¿Está lista? Sí. Para el cuello. ¿Para el cuello? ¿De dónde está mi agua? Pero me dijiste que acá había ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál, eh? ¿Covid? ¿Covid? ¿Qué? ¿Qué forma? ¿Una longaniza? ¿Cómo que una longaniza? Y es que primero agarra y después te sientas Vamos Párate, agarra, ajá Y haz Y haz tu remo Agárralo de acá, de más acá Eso, ahí la hija se peora No, ahí es mejor Dale Eso, un, dos Regreso, bien Un, dos Ya, ya todo, la media Vamos, vamos, contrae, contrae Un, dos, eso, estiro Pero no entiendo, me estás poniendo tu peso de estal, ¿no es? Sí Son, solo, 20 libritas Pero está, yo no hago Vamos, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, Céline Tú puedes Ya estás Ya le subimos, ya le subimos ¿Qué subiste? ¿Qué subiste? No Antes salió el dos Tú puedes No es nada Yo te estoy interesando ti, tú no a mí Pero no me entreno, estás a tomar agua Vamos, Céline Céline Vamos, dale Entra, Céline Me muero, te lo decimos El link, entra Va 5, faltan Faltan 7 Le has subido Que si? Sii No, le has subido a repeticiones, le has hecho 15 Que pendeja Sacatelo Sacatelo Mucha cancha Para que pides cancha de cineplanet Hoy día fui a tu cuarto Y había cancha de nuevo Cuantas canchas te pides a la semana? Esa es la cancha de la cancha La cancha hace 2 dias? Por eso? Por eso? Pero para que te vienes en ese buzo? Y ahora que hago Vamos, ya la tienes 1, 2, donde lo estas sintiendo? En el abdomen Celyn Tienes que sentirlo en la espalda Vamos, cierra con los homóplatos Ya, sienta Cierra la espalda cuando bajas esos brazos Ya, te vas a subir el peso Ya? Vamos Celyn Vamos Me estas haciendo perder el tiempo hermana En serio Voy a llorar Ya, me toca a mi Al final no me entrenaste nada tu Porque, porque es que no quedamos centrado Ya Es que te dio 2 pesos Esto es al revés, no? Como que mientras menos peso me hace esfuerzo Si Ponle 180 libras Ya A ver que sale Si Así Eh No Cerrado Neutro Si Ajá Bien Telyn Controla el peso Contrólalo Eso Controla Vamos Bien Se esta marcando bonita tu espalda Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Viene la mano Trenaya la mano Escribéndola Vamos, vamos, vamos Eso 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 Bajo lento, respiro y subo contrayendo espalda Bajo lento, respiro y subo contrayendo espalda Ah, es otra cosa mariposa ¿Cómo estás haciendo esto? No digas bien desde el espalda Diga la cagada, lo echo todo mal A ver, ¿estamos depilados o no? No, yo dormí ese liquid Para, para Para, para Esos todos los días ¿Eh? Parece que esos todos los días A ver, a ver Con el PayPal, costó a mi filas Que esísimo ejemplo Que es bonito A ver, a ver, a ver Chaza, mira tú, era chazo Ya bueno, ¿cómo sentiste el ejercicio que acabamos de hacer? ¿Cuál? Lo dié ¿Qué? ¿Cómo sentiste el pull-up? Ah, al principio no lo sentí Ya Hasta que entendí Ya, y después Y después me enfojera Y después ¿qué pasó? Y lo enfoaré Ya, vamos a ver el último Queda uno más ¿A dónde estás? ¿Qué haces? ¿A dónde? A la zona de las mancuernas ¿Qué? ¿Qué piensas? Yo te quiero medio fit Sí, siete kilitos y medio Fresh No, yo hacía cinco Yo hacía cinco A ver Dale Yo te doy cinco Ya, y ahora sí Y es No puedes poder pisar La ¿Qué? De vuelta ¿De vuelta? De un grano Ya, dale Vamos Eso Vamos Vamos, hermana ¿Ya estás? ¿Has tomado desayuno? Lentejas ¿Lentejas? ¿Has desayunado lentejas? Sí Desde ahí me canchiste en silencio Vamos High five Solo como Conclusión ¿Qué tal te pareció El entrenamiento Hoy día? Rico 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 Mira esta brisa Una brisa Una brisa Una brisa Una brisa Una brisa Una brisa ¿Estuvo bueno? Sí ¿Se entrenó a la espalda? Sí Sí, la espalda sí la sentí Qué bien Pero voy a ver el cuello El cuello ¿Estás lista? Sí Sí ¿Estás listo? Todo por hoy Eso ha sido Eso ha sido Hasta que Selin se tire Otro chancho de lentejas Sí Me tiré tres chanchos de lentejas Durante la entrevista Ninguno fue grabado Dos con sabor a lentejas Y uno ya era cebolla Bye